La Dirandro Pucalpa destruyó pozas de maceración de pasta básica de cocaína en el caserío La Merced, distrito de Campo Verde. La Dirandro Pucalpa continúa en la lucha constante contra el narcotráfico en nuestra región. Una vez más efectivos del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas, al mando del comandante Juan Silva Bocanegra, intervinieron en el caserío La Merced de Campo Verde, un laboratorio de elaboración de droga. Asimismo detalló que la poza de maceración era de 8 por 4 metros, con su respectiva poza de captación de 2 por 2 metros, los cuales fueron destruidos e incinerados en su totalidad. El comandante Policía Nacional Silva Bocanegra informó que también se ubicó media tonelada de insumos químicos y productos fiscalizados, así como 200 arrobas de hoja de coca, celular y dinero en efectivo. Asimismo se decomisó 5 kilos de PVC recientemente elaborados tal como muestra en las imágenes. 5 kilos de pasta básica de cocaína, que recientemente estaba siendo procesada y elaborada. Finalmente el comandante Antidrogas manifestó que a este caserío llega la comunicación bastante fluida por medio del teléfono, y es por eso que habrían huido los fabricantes de droga tras ser alertados por un celular. Seguimos presentando la edición central de UTV Noticias. Y vamos con lo anunciado. La Policía Antidrogas de Cucalpa realizó un operativo exitoso en el caserío La Merced de Nexuya. Incautaron 5 kilos de pasta básica de cocaína y destruyeron pozas de maceración. La Policía Antidrogas ingresó según información de inteligencia en la zona del distrito de Campo Verde, en el caserío La Merced. Allí destruyeron una poza de elaboración y de decantación de droga. Además encontraron una motobomba, 300 kilos de sal molida, media tonelada de insumos químicos, productos fiscalizados. Además encontraron 200 arrobas de hoja de coca, un celular Samsung y 110 soles en efectivo. Asimismo encontraron 5 kilos de pasta básica de cocaína, la cual se encontraba muy bien escondidos. Se ha encontrado y se ha ubicado un laboratorio rústico de elaboración de pasta básica de cocaína. Esta era de una gran dimensión de 8 por 4 metros con su correspondiente poza de decantación. Y en el lugar se ha ubicado y se ha decomisado estos 5 kilos de pasta básica de cocaína que ya habían sido elaborados. También en el lugar se ha destruido media tonelada de insumos químicos, entre querosene, óxido de calcio, permanganato de potasio y ácido muliático. Se ha destruido y se ha quemado también 200 arrobas de hoja de coca. De esta manera se controla a las personas que se dedican a la elaboración de coca, quienes son contratados por los cárteles internacionales, que después se encargan de acopiar la droga para enviarlas a Lima o al extranjero, donde su valor se quintuplica. Un total de 5 kilos de pasta básica de cocaína fueron incautados por personal de la Dirección Antidrogas. El hecho ocurrió a través de una operación sorpresa realizada por el sector colindante al caserío La Merced de Nechuya en Campo Verde. Personal de operaciones tácticas antidrogas se ha efectuado un operativo de interdicción al TIT en la zona colindante con el caserío La Merced de Nechuya. Esto queda una hora y media acá de Pucalpa en el distrito de Campo Verde. Se calcula que cada kilo de este estupepaciente en el mercado nacional costaría alrededor de 800 dólares y en el mercado internacional se quintuplicaría el precio. Se presume que los traficantes tenían planeado trasladar toda la droga hacia la zona fronteriza del Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!